Pero muy bien, vamos a comenzar. Aquí estamos, vamos a grabar un videito sobre la línea de tendencia. ¿Por qué? Porque ayer estábamos viendo la clase en vivo en la ciudad de Medellín y surgían las preguntas, ¿no? Y las preguntas que les surgieron a los estudiantes es algo que yo tengo que estar pendiente de eso. ¿Por qué? Porque es algo que muchas personas pueden tener la duda sobre la misma situación. Entonces, ¿yo qué hago? Trato de solucionarlas en la clase y si veo una buena oportunidad, pues las puedo grabar aquí en video. La pregunta era, ¿cómo se trazan entonces en la línea de tendencia? ¿Por qué? Porque yo, si tengo un gráfico limpio, por poner un ejemplo, vamos a ver acá un gráfico limpio, puede ser el del neozelandés dólar, por poner un ejemplo, ¿sí? O el que estábamos trabajando ayer, el del euro neozelandés. Entonces, yo al tener un gráfico limpiecito, ¿qué hago? Por lo general, vamos a ponerlo aquí en limpio. Voy a colocar aquí esto, voy a mensual. Y lo que voy a hacer es desaparecer todas estas líneas de tendencia, para que veamos cómo funciona por completo. Entonces, desaparezco todas las líneas de tendencia y listo. Entonces, perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se deben entonces trazar las líneas de tendencia? ¿Por qué? Porque muchas personas le enseñan a trazar las líneas de tendencia de esta manera, de la manera que va de mecha a mecha. ¿Listo? Eso es lo que por lo general uno sabe hacer. Y eso está bien visto, el mercado lo respeta muchísimas veces. De manera personal, ya es una cuestión personal, he notado que muchas veces el mercado, después de cierta cantidad de toques, lo que hace es respetar los cuerpos de las velas. Entonces, yo no trazo la línea normal así, sino que lo que hago es, permítanme el color, yo lo que hago es utilizar el magnet de aquí del trading view y hago la línea de tendencia de la mecha al cuerpo de la siguiente vela. En vez de trazarlo acá a la mecha, lo trazo al cuerpo más relevante. Entonces, ¿qué tengo yo con esto? Pues tengo la posibilidad de mirar más adelante cómo se va a mover el mercado. Es exactamente la misma funcionalidad, solamente que esta vez vamos a los cuerpos de las velas. En este caso, pues tenemos un marco de tiempo mensual, es muy grande, nos vamos a un marco de tiempo diario, que es mi marco de tiempo favorito para trazar las líneas de tendencia. Y entonces, ayer, un estudiante en la clase me decía, ¿por qué usted tiene trazada la línea de tendencia de aquí hasta acá? O sea, ¿cuál es la razón de que sea este punto con este punto? ¿Por qué no puede ser este? ¿Por qué no puede ser este? ¿Por qué no puede ser este? Este, este. ¿Cuál es la diferencia entre un punto y el otro para trazar la línea de tendencia? Entonces, ahí voy. Yo le explico a mi estudiante, le digo lo siguiente, mire. Realmente, yo lo que hago es mirar cuáles son los puntos de soporte y resistencia respetados por el mercado anteriormente. Y para eso, ¿yo qué tengo que hacer? Revisar cuáles son esos puntos. Entonces, si yo veo, por ponerles un ejemplo, este nivel es un punto de soporte que se volvió resistencia, resistencia, soporte, es un nivel importante. De la misma manera, tengo este otro nivel acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es simplemente trazar los dos puntos de la tendencia que son interesantes para mí. También, si yo quisiera trazar una tendencia por acá abajo, pues entonces estiraría este punto y también trabajaría con este punto de acá. Si ven, ahí formaría yo una tendencia. Entonces, ¿cuál es la situación? En este caso, yo estoy tomando esta línea de tendencia para saber a dónde. Obviamente, si yo trazo una línea de tendencia de acá abajo, acá arriba, pues la línea de tendencia ya rompió y no tiene sentido. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Yo vengo y miro con el magnet, ¿sí? Utilizo el magnet y coloco la línea de tendencia desde cualquier punto. Vamos a ponerlo por aquí, al punto donde yo lo necesito. Ese es el punto relevante para mí. Aquí está. Este punto más bajo de todos, lo voy a acomodarlo para que ustedes lo puedan ver. Ese es el punto más bajo. Miren que no va a la mecha, sino al cuerpo. ¿Ven? Notan. Y ahí yo lo suelto. Entonces, ¿ahora qué empiezo a hacer? Obviamente esto lo hago un poco más veloz. No, no es a esta velocidad. Y empiezo a revisar cuál punto de tendencia ya se quebró. Si yo lo trazara a este punto de tendencia, esa tendencia ya se quebró, esa tendencia ya se quebró, esa tendencia ya se quebró. En el momento en donde yo estaba trabajando, pude haber trazado tres líneas de tendencia. Pude haber trazado esta, que era la que yo estaba trabajando. Estoy trabajando todavía. Esta línea de tendencia. Pude haber trabajado. Y esta ya les dije, ¿por qué no? Obviamente, pues porque tengo aquí los niveles de soporte y resistencia. Y esos son los niveles que yo tengo que tocar. Todo me tiene que coincidir para mí. Pero no solamente esa línea. Usted puede trabajar también con una línea que vaya de este punto a este mismo punto de acá. Perdón, este no es el tipo de línea. Ahí voy. Este lo trazo de aquí al mismo nivel. Ahí está. Ahora, esta línea vamos a colocarla de color rojo. ¿Listo? Ahora vamos a trazar otra línea. Si usted lo quiso trazar desde este punto hasta este mismo punto. O sea, lo importante es que se cumpla la línea de tendencia. Pongamos la azul para que la podamos distinguir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos tres líneas de tendencias posibles y tenemos una misma zona en donde el mercado va a venir a reaccionar. Supongamos que nosotros teníamos el gráfico aquí en este punto. Entonces, el precio viene corriendo, viene corriendo, viene corriendo, viene corriendo y perfora la primera línea de tendencia que es la negra. Supongamos que esa es la primera línea que yo tengo trazada. ¿Listo? Luego viene y si no tengo trazada la negra, sino que tengo trazada la línea roja, en algún momento viene y la perfora. Después viene y la perfora la tercera línea. Entonces, ¿a lo que voy yo con todo esto? El precio, de todas maneras, aquí tenía un nivel de soporte y resistencia importante. ¿Por qué le digo nivel de soporte y resistencia? Porque todos los niveles que son resistencia se vuelven soporte y todos los soportes vuelven resistencia. Así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos viendo estas tres líneas, yo me puedo bajar, porque de eso se trata mi estrategia, yo espero un rompimiento o un retroceso en una línea de tendencia diaria y vengo y reviso qué es lo que ha sucedido en el marco de tiempo de una hora de cuatro horas. Entonces, ¿cómo funciona? Si usted está trabajando la línea de tendencia negra, pues es muy sencillo. Mire lo que sucede. Después de la perforación completa de la línea de tendencia, ¿cómo yo sé que perfora por completo? Porque primero, el precio de una de las velas es por debajo de, por debajo de la línea de tendencia. Y lo segundo es que una vela por completo esté debajo de la línea de tendencia. Esta vela en este punto está por debajo de la línea de tendencia. Entonces, aquí tuve un cierre por debajo en la línea negra y esta vela ya está por debajo de la línea de tendencia. Entonces, yo ya ahí sé que la línea ha sido perforada y simplemente vengo y busco un retesteo. Entonces, ese retesteo en cualquiera de estos puntos es una zona, yo puedo vender el mercado y el precio va a seguir cayendo. Así de simple. ¿Qué pasa para las personas que no trabajaron con la línea de tendencia negra, sino que trabajaron con la línea de tendencia roja? Entonces, el precio viene, rompe la línea de tendencia y en el primer retroceso no vuelve a la línea de tendencia. Pero, ¿qué sucede? Tiempo después, tiempo después, la línea viene y es retesteada y el precio cae con fuerza. Entonces, ¿a quiénes le están dando la razón? ¿A los de la línea negra, a los de la línea roja o a los de la línea azul? Y si usted estaba trabajando con la línea azul, el precio aquí se lo rompe, vuelve y lo retestea y el precio continúa cayendo. Entonces, ¿cuál estaba bien y cuál estaba mal? Todos estaban bien. Absolutamente todos estaban bien. Unos mejor que otros. No digo que no, unos mejor que otros. Pero, ¿qué sucedió? La estrategia que yo estoy trabajando, rompe, vuelve y busca y vendo, rompe, vuelve y busca y vendo. Y acá, rompe, vuelve y busca y vendo en todas las funciones trabajó. Ahora, si usted viene un poquito más acá, si trabaja la línea negra, va a tener patrones de W en cualquier momento para usted seguir vendiendo. Si usted trabaja la línea roja, después del rompimiento va a tener patrones W para seguir vendiendo. Si usted trabaja la línea azul, va a tener patrones W para seguir vendiendo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De que no hay una única forma ni la mejor forma posible para usted trabajar líneas de tendencia. No se trata de que usted se saque los ojos revisando cómo va a trazar la línea de tendencia. Si es de aquí, si es de acá, si es de acá. Y no se esté preocupando por si su línea quedó bien hecha o quedó mal hecha. Y tampoco se esté preocupando por copiarle a las otras personas de dónde tienen la línea de tendencia. Porque los he visto, los he visto mirando las pantallas. El atraso fue de aquí, aquí. No, no fue acá, no fue aquí. No importa lo que suceda con la línea de tendencia ni dónde usted la trae. Lo importante es cómo usted identifica esa línea de tendencia, cómo la interpreta después y qué va a hacer con ella. En el caso de que nosotros tengamos aquí un retesteo de nuevo de la línea negra, pues entonces podemos trabajar. También puede trabajar las tres líneas si quiere. O sea, todo depende del estilo de trading y de la forma que usted quiere operar el mercado. Entonces la invitación es a que, por favor, no se esté preocupando por lo que están haciendo las demás personas. Porque mucho sucede en el grupo de Telegram de nosotros. Hay personas que lo único que mandan es resultados positivos cuando ganan. Yo no he visto cuándo pierden. Entonces hay que tener cuidado con esas personas que solo muestran los resultados positivos, positivos, positivos. Yo en lo personal veo que muchas personas adentro del grupo lo único que hacen también es confundir a las otras personas. Entonces, para que tengan cuidado y se enfoquen en lo que están haciendo ustedes mismos. Crean en ustedes mismos. Porque esa es la razón más importante para llegar a la consistencia. No se enfoquen en lo que están haciendo los demás. No copien los sistemas de los demás. Cree uno mismo, suyo, una estrategia que sea sólida, que le funcione muy bien a usted y que pueda seguirla una y otra vez. Si hay un trade que es válido para usted, tómelo. No todos los trades le van a salir positivos. Es obvio. No hay ni una sola persona en el mundo que gane todos los trades. Usted sabe que algunos trades le van a salir negativos. Para eso tiene un porcentaje de bateo. Usted sabe que si de 100 operaciones, 60 le salen positivos y 40 le salen negativos. Pues básicamente esas 40 usted no sabe cuál es la que va a salir positivo y cuál es la que va a salir negativo. Todos los trades los tiene que tomar con la misma claridad. Los tiene que tomar con la misma vocación de que usted piensa de que el trade va a salir positivo. Si sale negativo, eso hace parte de la estadística. Y debe despreocuparse por la relación que usted tiene con el trading. Si usted solamente entra al mercado pensando que va a ganar y ganar, 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 en la primera pérdida que tenga, se va a frustrar y va a empezar a dudar de usted mismo. Por favor, cree un sistema que sea sólido. Compruébelo y empiece a tomar trades. Porque un trader profesional, ¿qué hace? Toma trades, toma trades. Y lo único que hace es tomar trades basado en su estrategia. Toma trades basado en su estrategia. Nosotros tenemos una relación de riesgo-beneficio mínimo de 1.7 a 1. Eso es lo mínimo que yo recomiendo. Tratamos de tener un óptimo de 3 a 1. Y usted sabe que con nuestra plantilla de probabilidad, va a tener altas probabilidades de ganar. Para eso la hemos creado. Entonces, no se preocupe por las líneas de tendencia. Trácelas de la mejor manera posible. Eso sí, que le queden perfectas. Utilice el Magnet, que es una herramienta magnífica. Es excepcional para usted trazar la línea de tendencia perfecta. Y luego venga y busque los movimientos que quiere en los marcos de tiempo menores. Espero que les haya servido este video. Ya saben, me pueden comentar aquí de qué más quieren que les haga videos. Tengo aquí varios temitas que vemos acá del grupo. También ingresan a nuestro grupo. Es completamente gratis. Ustedes ingresan aquí a nuestra página web tag.trade. Y acá en la parte de abajo, van a encontrar el enlace para unirse al grupo de Telegram. Que es completamente gratuito. Entonces, bueno, ahí los espero. Y ya saben, mi nombre es Andrés Zúñiga. Un saludo para todos ustedes. Chao, chao.